Más información y promediando el mes de enero vamos a hacer un balance de la primera parte de las escuelas abiertas en verano con quien está coordinando la actividad de este año, Mauricio Lescano, que ya está en línea. Mauricio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Mauricio, bueno, contanos cómo empezó esta nueva edición de Escuelas Abiertas en verano. Bueno, la verdad que venimos muy bien por suerte, con mucho caudal de chicos. Así que bueno, trabajando bien, con algunos inconvenientes en el tema guardadilla, como casi todos los años. Pero bueno, la verdad que la gente que ha tomado los cargos lo ha tomado con mucha responsabilidad. Así que aunque no haya pileta, están trabajando muy muy bien. El ejemplo es que la matrícula de los chicos se ha ido presentando con el correr de los días. Así que la verdad que estamos muy contentos. Muy contentos con cómo se viene desenvolviendo todas las horas. ¿Cuáles son las sedes que hoy están teniendo este problema de guardavidas? Y bueno, tenemos Juan José Paso, ahora estoy en Malvada también, es una de las localidades que no tiene guardavidas. Y bueno, acá es una de las que hoy están a 100 metros de la pileta. Pero bueno, justo ahora están los chicos jugando con una de las profes, los más grandes y los más chiquitos también con otra docente. Así que la verdad que ya te digo, aunque no haya espejo de agua que se pueda usar, los profes que les ha tocado estas instituciones, la verdad que lo están haciendo de muy muy buena manera. Mauricio, ¿la matrícula es superior a la del año anterior? No, no, no. Está más o menos, está rondando entre los 400 chicos aproximadamente. Pero ya te digo, sigue subiendo. De hecho hubo que acrecentar los cargos en algunas instituciones. Caso Monescazón, Centro Complementario 801, Magdala. Magdala es una de las instituciones que hubo que acrecentar docentes. Guanaco, muy buena matrícula. Que eso creo que es lo importante. Sobre todo lo que es localidades, que a veces a las localidades cuesta llegar con que lleguen algunas actividades, que por ahí acá en la ciudad cada vez es más fácil. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido ha sido muy positivo. Bien, bueno, recordar que la inscripción está abierta durante todo el mes que dura el programa. Sí, sí, sí. El programa es durante todo el mes de enero, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Y las sedes que tenemos en Pehuajó son la sede del Centro Complementario y la Escuela 38. Y después en las localidades tenemos Guanaco, Chiclana, Madero, Juan José Paso, Nueva Plata, Magdala y Mone. Y pueden acercarse a la sede y anotarse, no hay ningún problema. Recordar cuál es el rango etario de chicos que pueden participar del programa. Este año se amplió un poquito más ese rango. Es de los 3 años, que el año pasado era de los 5. Ahora de los 3, la primera salita es hasta los 18. ¡Guau! Sí, 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 sí. Este año es mucho en ese sentido. Se hizo más complejo el... Bueno, creo que ahí tenemos el tema con la señal. Nos había anticipado porque está justo en una sede donde la señal es compleja. Y me parece que ahí nos quedamos sin comunicación. Ahora, ahí te estoy escuchando un poquito más. Me cayó el satélite justo acá en Magdala. Es complicada la comunicación en los pueblos. Sí, sí, sí. Yo le decía recién que puede llegar a cortar. Mauricio, bueno, de 3 a 18, un montón de sedes, mucha actividad. En aquellas donde no hay pileta se buscan alternativas, pero el programa está funcionando de 10. Sí, sí. De las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, con el desayuno y el almuerzo incluido. Bien. Te agradecemos muchísimo por este anticipo. Seguramente vamos a hacer un balance una vez que termine el programa. Ponemos la radio a disposición para seguir contando cómo están trabajando. Y, por supuesto, bueno, desearles a todos que disfruten de esta temporada. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, están invitados. Se invita la familia a mandar a sus chicos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Mauricio Lescano, el coordinador de Escuelas Abiertas en Verano. Varias sedes, mucha actividad. Otra vez el problema con los guardavidas. Allí hay un inconveniente que, lamentablemente, a lo largo de los años no se ha podido resolver. Y aunque haya sedes que tienen todas las instalaciones disponibles, no se pueden utilizar. Una pena. Unos 400 chicos están participando una vez más de esta nueva edición de Escuelas Abiertas en Verano. Escuelas Abiertas en Verano. Gracias. Unos 400 chicos están participando una vez más de esta nueva edición de Escuelas Abiertas en Verano.